Rajoy es un segundo plato, es el bombazo que el expresidente Aznar suelta en sus memorias. Eligió al gallego como sucesor después de que Rodrigo Rato le rechazara no una, sino dos veces. José María Aznar revela que eligió a Rajoy por el interés de España, pero quizás también porque su favorito, su sucesor natural según sus propias palabras y su amigo íntimo, le había dicho no. Así que cuando en el verano de 2003 Rato cambió de opinión y le comunicó que entonces sí que quería ser el candidato del PP a las elecciones de 2004, Aznar le espetó, tú me has dicho dos veces que no, pero ahora te digo que sí, replicó Rato. Aznar cayó y tomó nota, pero ya era demasiado tarde. Aznar tenía escrito el nombre del elegido en su famoso cuaderno azul desde noviembre de 2002, pero hubo que esperar casi un año hasta el 29 de agosto de 2003 para que se decidiera a llamar al elegido. Rajoy entró en su despacho y sabía lo que le iba a comunicar. Aznar le dijo que era la persona adecuada y le pidió que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a mi padre, ni siquiera a tu padre, franjó Aznar. Solo el rey podría haber sabido quién sería. En un viaje a República Dominicana el avión de Aznar sufrió un incidente grave. El entonces presidente llamó al rey y le dijo, si nos ocurre algo, en el cuaderno azul está el nombre de la persona que creo debe hacerse cargo de la situación. Las relaciones de Aznar y Rato son casi inexistentes. El expresidente se sorprende de la rapidez con la que su amigo del alma cortó lazos y parece vengarse desde sus memorias asegurando que en política el tiempo es un factor esencial y que las oportunidades son muy pocas y no suelen pasar dos veces.